¿Qué es la pregunta? La educación es deber del Estado argentino. El Estado lo lleva adelante a aquellas personas que están en el gobierno. Y esa educación, el impartir educación, tiene dos gestiones, la estatal y la privada. Nosotros, Sadov, estamos representando a los docentes que están bajo la gestión privada. A nivel provincial participamos de las paritarias. Estas paritarias que hoy se cumplen, desde el 6 de marzo, abril, mayo y junio, cuatro meses que el gobierno provincial todavía no ha solucionado el tema de las paritarias. Entonces, estamos en las paritarias provinciales, estatales, porque allí los docentes privados ganan como mínimo. Por equiparación tiene que ganar eso, por eso Sadov están en las paritarias. Pero, tiene a su vez las paritarias con sus empleadores privados. ¿Cuál es, en la Argentina, el empleador privado más grande? El religioso. Aquí el que está representado por el Consudec. Concretamente, los obispos de cada episcopado, no cumple con su función de empleador. ¿Cómo no cumple? En el gobierno ya se ha dado, en marzo, retroactivo a enero, un aumento de 1.500 pesos. Este obispado, Sárate Campana, a algunos docentes privados no le ha pagado los 1.500 pesos. Por eso, hoy, Sadov, a través de la delegación, cuya secretaria general es Chechu, venimos acá, a la plaza, a hacer público esta denuncia. ¿Por qué? Porque el señor obispo, cuando le pedimos una entrevista para comenzar a solucionar estos problemas, no accede. Hasta la fecha no recibimos respuesta. Pedimos audiencia, le dejamos a su secretaria y no ha pasado nada. Seguimos reclamando el pago, como decía el compañero Darío, el pago de anticipo, que son 1.500 pesos y 1.000. ¿Te imaginas que no significa nada para un colegio que ha aumentado ya las cuotas a sus alumnos? Es decir, podría dar el aumento tranquilamente sin esperar la paritaria o el subsidio de la provincia. La verdad que a veces se cree que el docente privado está en mejores condiciones y muchas veces no es así. No tiene libertad, la libertad sindical de hacer un paro porque te miran feo, te reclaman, te aprietan, te presionan o te descuentan. Entonces, estamos acá para que nos escuche el obispo, sentarnos a negociar. Hago responsable al presidente de la Jura, que es el señor Patricio Barber, Soler, que es el responsable de educación en la región. La Jurec es la Junta Regional Católica. Entonces, le pido al señor obispo que medie y como en su rol de pastor, que nos ayude, que nos escuche y que podamos dialogar. Para nosotros la premisa es el diálogo.